Una niña secuestrada por un psicópata que hará todo lo posible para que no la descubran. Pero la joven salió machingona. Llama a la policía, pero la única pista que tienen es que está encerrada en una cajuela. Antes de comenzar con el video, quería agradecerles el apoyo que le han estado dando al canal. No mamen, ya llegamos a 15 mil suscriptores, se los agradezco mucho. También quería decirles que si logramos llegar a 20 mil antes de que acabe el mes, estaré subiendo tres videos a la semana. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Todo comienza cuando conocemos a Jordan, una mujer la cual trabaja en el call center del 911. O sea, si tú llamas a emergencias, esas son las oficinas donde recibirán tu llamada. Ella contesta y escuchamos que un hombre solicita ayuda, ya que están robando la casa de sus vecinos. Jordan le dice que mandará a la policía inmediatamente. Luego recibe otra llamada de una niña, la cual le dice que de igual forma necesita ayuda. Porque su mamá fue golpeada por su tío. Jordan nuevamente le dice que mandará a la policía y le dice a la niña que no tenga miedo. En ese momento otra llamada entra a las oficinas. Jordan la toma y la persona del otro lado es un adolescente. Le dice que una persona está tratando de entrar a su casa. Ella está sola porque sus papás fueron al cine. Tiene mucho miedo, pero Jordan le dice que se tranquilice, que se suba a su cuarto y se encierre. Pero en ese momento vemos que el secuestrador ya entró a la casa. La niña le pide ayuda a Jordan. Ella obviamente llamando a la policía, pero tardarán en llegar 8 minutos. Por lo que le pregunta que si hay una ventana. La niña contesta que sí y en ese momento el secuestrador entra. Se asoma por el balcón y ve las chanclas de la niña. Baja más rápido que en chinga para ir por ella, pero aquí nos damos cuenta que esto solo fue una trampa. La niña está escondida bajo su cama, pero en ese momento la llamada se corta. Jordan se preocupa y comete el peor error de su vida. Vuelve a llamar, haciendo que el teléfono suene. El secuestrador escucha esto y captura a la niña. Toma el teléfono y Jordan le dice que la suelte, pero el secuestrador solo contesta esto. Aquí nos damos cuenta que Jordan sí la cagó. No debió haber llamado de nuevo porque el secuestrador sí se la pudo llevar. Ella solo piensa en lo que pasó y al día siguiente cuando va en su auto camino a su trabajo, escuchamos por la radio que aún no encuentran a la niña. Comienza a trabajar, pero cada que tiene una llamada recuerda la voz de la joven. Y en ese momento pasan por las noticias que hallaron el cuerpo de Leah Templeton. Sí amigos, ella es la joven que secuestraron. En ese momento se cambia la escena, ya han pasado 6 meses desde lo de la niña. Jordan aún sigue traumada, dejó el trabajo de operadora porque no puede con la culpa. Ahora solo está capacitando a las nuevas personas que quieren el puesto de operador. Los lleva a dar un recorrido por las instalaciones y en ese momento nos dirigimos con dos chicas que están en un centro comercial. La rubia se llama Casey y la otra chica no tiene relevancia, ya que en ese momento se va porque tiene que ir a recoger a su hermano. Pero vemos que dejó su celular sobre la mesa. Casey se lo guarda e igual tiene que irse. Va caminando por el estacionamiento de la plaza, pero en ese momento un tipo le iba a atropellar. Él se baja para pedirle disculpas, pero todo esto solo era una tampa. El tipo le da un levantón a Casey y nuevamente nos dirigimos a las oficinas. Jordan les está enseñando a los nuevos los espacios donde trabajarán recibiendo llamadas. También les dice que los teléfonos actuales cuentan con un sistema de GPS, pero los más antiguos no. En ese momento Casey despierta en la cajuela. Ella está muy asustada porque no mames le acaban de dar un levantón. Y se acuerdan que guardó el teléfono de su amiga, pues lo usa para llamar al 911. La chica que contesta apenas había entrado a trabajar ahí, por lo que no sabía cómo manejar la situación. Jordan observa todo esto y dejando sus tramas atrás, toma la llamada. Casey le dice que está en una cajuela de un auto. Un sujeto de aproximadamente 35 años le dio un levantón. Jordan quiere triangular la llamada con ayuda del GPS, pero ese teléfono es de los más antiguos, por lo que no tiene. Le dice a Casey que mire las luces traseras. Los autos antiguos pueden desprenderlas con un simple golpe. Casey lo hace y Jordan le dice que saque la mano. Una mujer que lleva atrás de ellos los ve y llama a las mismas oficinas. Les da el número de las placas, pero aquí nos damos cuenta que el auto fue robado, ya que la dueña es una mujer mayor. La señora en la carretera acelera más para poder ver la cara del secuestrador y describirlo. Pero el secuestrador se da cuenta. Toma la primera salida que ve y Casey le dice todo esto a Jordan. Por lo que Jordan le dice a Casey que vea si hay algo más en la cajuela. Ella encuentra unas latas de pintura y las comienza a tirar por la carretera, dejando un camino de pintura. Los helicópteros comienzan a buscar este rastro, pero nadie los ve. Cuando el auto estaba detenido por el tráfico, un hombre con smoking le avisa al secuestrador que tiene manchas de pintura en su auto. Él se comienza a poner nervioso porque sabe que algo anda mal, por lo que cuando se pone en verde sale en putiza el primer estacionamiento que encuentra. Baja a revisar, abre la cajuela para meterle sus putazos a Casey, pero en ese momento el hombre con traje aparece. Le dice al secuestrador si todo está bien y él le dice que sí, solo se derramó su pintura. El hombre con smoking vuelve al auto, sabe que algo no anda bien. Va a llamar al 911, pero en ese momento... Así es amigos, el secuestrador acaba de matar al del smoking. Él sabe que la cagó porque todo esto se está saliendo de control. Quiere dormir a Casey, pero la botella con cloroformo se ha roto, por lo que tiene una idea. Mete a Casey y al del smoking en la cajuela del otro auto. Abandona el carro rojo y en ese momento la policía llega, pero ya es muy tarde. Casey sigue hablando con Jordan, le dice que el secuestrador cambió de auto, pero en ese momento el del smoking despierta. Aún no estaba muerto. Comienza a gritar que lo ayuden, pero cada vez más fuerte. Casey le dice que se cae a la chingada, pero no le hace caso. Por lo que el secuestrador decide parar el auto y de una vez por todas remata al señor del smoking. Casey está muy aterrada porque no mames, acaban de matar a alguien enfrente de sus ojos, pero Jordan la tranquiliza. La convence de tomar la cartera del señor para que se obtenga sus datos y puedan saber en qué auto está. La policía obtiene los datos, pero en ese momento el secuestrador se detiene en una gasolinera. Casey tiene una idea. Empuja los asientos y saca su cuerpo, logrando que uno de los trabajadores la vea. Saca su navaja y quiere ayudar a la chica, pero en ese momento el secuestrador lo baña con gasolina, para después prenderle fuego. Va a la cajuela y le mete tremendo putazo a Casey. Al mismo tiempo la policía está inspeccionando la escena del crimen. Descubren la botella de cloroformo e investigan sus huellas. Por fin saben quién es el secuestrador. Su nombre es Michael Lewis, un hombre de 36 años de edad. Tienen todos sus datos en la computadora, incluyendo la dirección de su casa. Así que más rápido que en chinga van para allá. Pero se dan cuenta que esta es la casa de su esposa. Ella no sabe dónde está su esposo, así que los oficiales comiencen a inspeccionar la casa. Ahí se dan cuenta que Michael tiene una obsesión con su hermana, ya que tiene un chingo de fotos de ella. Mientras los policías están en la casa, Michael ya llegó a su escondite. Saca a Casey de la cajuela y ahí se da cuenta que ella tiene un celular. Ha estado en llamada por más de una hora con la policía. Jordan se da cuenta que Michael está al teléfono y solo le dice su nombre. Michael se queda en shock, ya lo tienen muy bien investigado. Jordan le dice que no le haga nada a Casey, pero en ese momento... Así es amigos, este secuestrador es el mismo que asesinó a la niña del inicio. Jordan se queda en shock porque este es el sujeto que le ha causado todos sus problemas. Al mismo tiempo que pasaba esto, la policía sigue investigando y se dan cuenta de una foto familiar, la cual al parecer está muy alejada de la ciudad. Todo el squad va para allá, pero solo es una casa abandonada. No parece que Michael haya estado ahí. Jordan solo está en su oficina. Repite una y otra vez las grabaciones que se hizo cuando Michael cortó la llamada. Ahí se percata que casi al final se escucha un extraño ruido. Es como una campana. Le preguntan a los policías si ya han encontrado al secuestrador, pero ellos le dicen que no hay ningún rastro de que él haya estado ahí. A Jordan le vale más les todo y va para allá. Comienza a investigar toda la casa y se da cuenta de algo returbio. Michael tenía una relación con su hermana. Ella tenía un cabello rubio, algo muy parecido a todas las adolescentes que les ha dado un levantón. O sea, el objetivo de este asesino es cortarles el cabello y después asesinarlas, porque su hermana murió de cáncer. Jordan sale de la casa, pero en ese momento escucha el sonido de la campana. Ella está segura que es el mismo sonido de la grabación, así que va para allá y termina encontrando una especie de sótano en el patio. Va a llamar a la policía, pero su teléfono termina cayéndose, así que se agarra los huevos y va a entrar ella misma a salvar a Casey, pero en ese momento el asesino aparece inesperadamente. Jordan se va corriendo en chinga a una habitación, pero Michael parece que igual va para allá, así que ella se esconde en un armario y aquí nos damos cuenta que en esa habitación estaban todos los cuero cabelludos de sus víctimas. O sea, no les corta el cabello, literalmente les arranca la carne junto con el pelo. Ahora regresa a una habitación donde tenía a Casey sometida. Está por arrancarle su cuero cabelludo, pero en ese momento Jordan aparece, le mete un buen putazo y empieza a liberar a Casey, pero Michael se levanta, la comienza a ahogar, pero Casey llega a su rescate, apuñala a Michael con un bisturi y las chicas salen corriendo en chinga a la salida. Michael va detrás de ellas y solo escuchamos como grita cuando Jordan estaba corriendo, ya que Casey lo apuñaló con unas tijeras. Jordan le mete un patadón y Casey le mete otro, dejándolo todo puteadísimo. Al fin se acabó todo esto, Jordan va a llamar a la policía, pero Casey le dice que se detenga y al final vemos como Jordan y Casey amarraron al secuestrador en la misma silla donde torturaba a sus víctimas. Él pregunta que cuándo vendrá la policía, porque se está desangrando. Las chicas solo le dicen que cuál policía, Casey se escapó y Jordan la encontró en el bosque y sobre su secuestrador no sabe en nada. Michael les dice que no pueden hacerle eso y en ese momento... Ya está hecho. Este es un mensaje para todas las personas. Cuando no se sientan seguros en un auto o en cualquier situación que se encuentren, llamen a la policía o manden su ubicación a sus familiares. No se olviden de suscribirse y darle like al video. Recuerden que si llegamos a 20.000 suscriptores, estaré subiendo 3 videos a la semana. Nos vemos en la próxima peli. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!